Hola Juego Amigos, yo soy Cara y me encuentro aquí con Foca Games con dos super invitados que nos van a platicar del proyecto que tienen en Puerta. Hola Juego Amigos, me encuentro aquí con Foca Games que nos van a hablar de su nuevo proyecto y sus nombres son... Alfredo Gallardo Y... Isabel Vázquez Muchas gracias por aceptar esta entrevista antes que nada. Bueno, cuéntenme, gracias, ¿qué es lo que nos están presentando? ¿Quién dijo yo? Tú. ¡Ay! Les presentamos The Hole, es nuestro juego y se trata de Patrick, es el personaje principal. Él va a rescatar a su hija porque la secuestró un demonio. El juego es en plataformas y va agarrando moneda, eso le va a dar vida. Tenemos varios ambientes como es el infierno, desierto, bosque y pues demás. Muy bien, ¿y dónde podemos adquirirlo? Va a estar en Steam y estamos en pláticas para poder presentarlo en PlayStation. ¡Bien! Para final de año va a salir a la venta. Para final de año. ¿Y cómo fue el proceso de desarrollo del juego? Bueno, inició con una historia que escribimos entre los dos. Y de ahí, este, teníamos ya desde hace un buen tiempo ganas de hacer un videojuego. Y, este, justamente surgió que vimos la engine de Unreal. Y, pues, se nos adecuó bastante. Ella es diseñadora, yo soy desarrollador. Entonces, nos juntamos, la estudiamos y, este, y con la, con esa engine desarrollamos el videojuego. Empezamos a hacer poco a poco hasta que dijimos, ¡Ah, sí lo vamos a lograr! Por ejemplo, una pregunta que tiene muchísima gente, una duda que tiene mucha gente es ¿Qué pasa cuando tienes una idea y no tienes capital y tú ves cosas padrísimas, pero lo que sabes hacer todavía no llega a ese nivel? ¿Cómo, qué le pueden decir a todos esos desarrolladores que tienen ganas y, ¡tas! Se topan con la pared. Hay muchas herramientas que son gratuitas y de ahí pueden empezar a utilizarlas para ir formando su videojuego. Y, bueno, acá tiene las ideas. Yo lo que les recomiendo es que busquen gente en las comunidades, en Facebook, en Twitter. Siempre hay un dibujante, siempre hay un diseñador 3D, siempre hay alguien que está haciendo música, que está dispuesto a participar en los videojuegos. De hecho, nosotros, podemos decir que entre los dos desarrollamos el videojuego, pero en un inicio un dibujante fue el que nos hizo los conceptos. Participó, le dijimos, oye, en una comunidad de dibujantes pusimos, ¿Quién quiere ayudarnos a hacer nuestro personaje? Se llama Patrick. Y alguien así dijo, ah, yo tengo ganas de participar, este, ¿cómo quieres tu personaje? Ah, pues, se trata de que, pues, es un hombre maduro, es policía, es como onda de Estados Unidos, y ya me mandó un dibujo y dijo, oh, está genial. Y de ahí nosotros nos basamos para hacer el 3D. ¿Y no llega a pasar, por ejemplo, que si tú pones una idea en un foro o en alguna comunidad, ¿se puedan quedar la idea? A veces dicen que la idea vale mucho y también vale nada si no se hace nada con ella. Entonces, sí es bueno proteger tu idea, sí es muy buena, pero también, este, puedes, puedes tener miles de ideas y simplemente si no se desarrollan, pues, pues, nadie, no va a pasar nada. Entonces, este, es como que sí, como que no. Muy bien, ¿y cómo, cómo fue el proceso del desarrollo del videojuego hasta la presentación en un evento como este? Pues, empezamos, eh, primero estuvimos, fue la historia, ya después empezamos a armarla con las herramientas, sonidos, este, las voces, que entre los dos las fuimos haciendo, este, música, obviamente adquirir licencias, etcétera, etcétera, y pues ya, el juego. ¿Aproximadamente con qué capital se debe empezar para un juego de este nivel? Llevamos, mmm... ...como 40 mil pesos. Entonces, a lo largo de un año, digamos, lo más caro fue comprar la computadora para empezar a instalar las herramientas. Pero, de ahí en fuera, hemos utilizado, como dijo Isabel, herramientas gratuitas y, pues, conocimiento de muchas personas de foros, básicamente. O sea, no hemos pagado mucho. Fuera de las licencias, que sí nos gustaron las, las canciones que encontramos por ahí en algunas páginas, dijimos, estas encajan perfectamente en el juego. Este, casi no hemos, no hemos pagado extra, digamos, así, más que en equipo. Entonces, pues, el capital realmente, por el tipo de juego, sí se necesitaba una, una computadora un poco poderosa. Pero, hay, este, se pueden hacer juegos todavía, que no utilicen tanto poder gráfico y que son muy buenos, como los de 2D o como los que son para móviles. Y no necesitas un gran equipo, realmente. Y ya, por último, y es una duda personal, ¿por qué, si son mexicanos, el personaje se llama Patrick? ¿Por qué no se llamó José? Porque el juego no solamente va a ser lanzado para México, sino, pues, para el mundo. Entonces, pues, normalmente el, el idioma, este, bueno, inglés es lo que, ¿no? Como que siempre se, se habla. Y, pues, bueno, Patrick es como un nombre muy universal, entonces, por eso. Pues, muchísimas gracias, felicidades, la verdad es que se ve súper interesante y está, está increíble que, independientemente de la idea y de todo, sea completamente el trabajo lo que defina qué es y qué no es. Pues, muchísimas gracias a los dos. Felicidades y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!